¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El llanto del muerto Yo pensaba que esto de las almas y los fantasmas era mentira. Ahora sé que no es así. Creí que mi trabajo como velador en aquella obra o centro comercial Santa Fe en la Ciudad de México sería fácil, pero resultó ser una verdadera pesadilla. Cuando esta obra inició todo marchaba normal, pero poco a poco fueron ocurriendo estos increíbles sucesos que aún no logro explicar. Una noche al estar yo solo, cuidando este edificio a medio terminar, escuché como entre sueños a los albañiles, usando sus palas y otros, sus mazos y cinceles. Pero lo que me puso la piel chinita fue que también se escuchaban llantos de pena, agonía y de un sufrimiento profundo. Yo me desperté a eso de las dos de la mañana y acudí a investigar, pues se suponía ese fin de semana estaba yo solo y nadie más. Lo curioso e increíble de todo esto es que estaban las herramientas fuera de su lugar, como si éstas hubiesen sido usadas e incluso el cincel aún se podía sentir caliente. Yo acomodé las herramientas en su lugar y continué durmiendo. A la siguiente noche, como de costumbre, salió el último ingeniero de la obra casi a la una de la madrugada. Yo hice mi recorrido y al no notar a nadie me dispuse a dormir. Justo a la misma hora de siempre, antes de las dos de la mañana, comencé a escuchar como voces que decían algo así. Sí, pobre, no supo ni cómo murió. Su único pecado fue ser de pueblo y no tener familia que lo buscara o se preocupara por él. Yo pensaba que todo era un sueño, pero de pronto el mismo llanto de la otra noche me despertó. Así que tomé mi arma, pensé que se habían brincado a robarse la herramienta. Al caminar entre los locales a medio construir, vi una silueta como de un metro y medio de estatura, típica de los albañiles humildes que vienen de los pueblos más pobres y que son usados como carne de cañón para el innombrable, aquel que busca almas como ofrenda. Me armé de valor y le grité a la sombra, ¡Detente ahí! ¿Quién eres? Pero este ser se escondió detrás del muro y yo hice lo mismo, pero del otro lado. Con miedo le pregunté, ¿Quién eres y qué haces aquí? Él contestó, Me llamo Ignacio y soy de Oaxaca. Tengo mucho frío y miedo, por favor ayúdame. Necesito encontrar a mi familia antes que ellos me encuentren a mí. Yo quedé confundido, pues era un hecho que él era uno de los cientos de albañiles de la obra, pero ¿cuál? No sabía. Le contesté, ¿Qué dices? No entiendo. Y este comenzó a llorar. Me dijo, ¿Sabe guardia? Yo vivo aquí. Esta es mi casa. Y lo será por los próximos veinticinco años, hasta que logre el descanso eterno. Esto me confundió más, pues Ignacio no era claro con su respuesta, mientras que el llanto continuó escuchándose de piso en piso. Yo me estremecí, pues no sabía por dónde se había metido, y ahora tendría que sacarlo del lugar. Lo busqué por horas y no lo encontré. Pareciera que se escondía en los muros y evitaba ser visto. Y esta afirmación sería cierta, pues lo que pasó a la noche siguiente me dejó muerto del miedo. En la tercera noche yo ya estaba esperando a que Ignacio de nuevo se saltara. Ahora sí lo atraparía. Pero de pronto, al estar escondido, alguien tocó mi hombro y me dijo al oído, Por favor, ayúdame. Toma ese cincel. Ya falta poco. Escarba en ese muro, por favor. Ahí me encontrarás. Mi familia continuó buscándome, y no estará tranquila hasta saber de mí. Esto era increíble. Esa voz tenía un aliento helado que me calaba hasta los huesos. Yo sentía que no podía moverme, a pesar de ser un exmilitar con gran valor y fuerza. Pero ahora estaba temblando de pies a cabeza, pues allí no había nadie. Solo las herramientas para hacer lo que este extraño ser me solicitaba. Yo corrí como pude y encendí las luces. Solo se podía ver un pequeño hoyo, hecho en el concreto de un muro, pero nada ni nadie más. En la cuarta noche ya no pude dormir. Solo apagué las luces después de retirarse el último trabajador, pues la obra era nueva y yo el único cuidador que había. Y justamente a las dos de la madrugada, comenzaba otra vez aquello. Y de nueva cuenta, a lo lejos escuché la pala y el cincel, golpeando una trave o estructura de esta obra. Y al momento de acercarme, estas herramientas cayeron solas al piso, y comenzó el aterrador llanto, detrás de aquel muro. Esa vez quería poder atraparlo, pero algo me lo impedía, pues no podía mover mis pies. Entonces, ayúdame, por favor. Ya estoy cansado. Ya no quiero esperar más tiempo. Toma el cincel y ahí me encontrarás, me dijo. Eso me causó curiosidad, así que tomé el cincel y comencé a picar la trave. Y al segundo cincelazo, no creerán lo que salió de entre el concreto. Un pedazo de hueso de un dedo humano, con un anillo de plata grabado que decía Ignacio de Santiago, del año 1978. Esto me dejó impactado y caí de espaldas. De nuevo escuché esa voz del otro lado del muro. Me dijo. Gracias, señor. Mil gracias. Ya podré descansar en paz. Dáselo a mi familia. Ellos algún día me buscaron y no pararon de hacerlo. Pero las personas que me hicieron esto, me condenaron a vivir aquí, en estas paredes y muros, al igual que a muchos otros, emparedados en pisos y losas. Esto lo hacen cada 25 años y utilizan a gente que, como yo, no tenemos quien nos busque o se preocupe por nosotros. Nuestros familiares incluso piensan que los abandonamos y olvidamos, pero no es así. Aquí nos atraparon. ¿Sabes? Los ingenieros y arquitectos le ofrecen nuestras pobres vidas al innombrable, al amo de la oscuridad, en puentes, carreteras, estadios y edificios tan grandes como la torre latinoamericana. Esta última jamás se caerá, pues no hay solo uno como yo, sino decenas. Y nuestro único pecado fue ser pobres, tener hambre y luchar por nuestras familias. Por eso sucumbimos y aquí nos atraparon por siempre con nuestra muerte. Y ahora gracias a ti se liberó mi alma y mi espíritu. Lleva este anillo a la iglesia y reza por mí y que Dios te bendiga de por vida por tu buena obra. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla aportesterrornocturno arroba gmail.com También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.